Tienes que empezar con un bienvenido. No se me va a salir, yo soy un poco lateral para eso. No, nosotros, todos. Hacemos una, dos, tres, bienvenido. Eso. Bueno, hay gente, hay gente, hay gente. Tengo mi cuenta. Vale. Bueno, en mi stream ya se estaba viendo, así que hola, hola a los que ya lo estén viendo esto. ¿Estás streameando también? Sí, con Isocan y con DKM en Twitch. ¡Ola moto, eh! ¡Ola moto, ay, a la moto! A eso iba. A cerrar. Venga, va, estamos ya a punto de empezar. A ver. Bueno, pongo la intro ya que empieza. Venga, ponla. Ya no sabe el juego. Vale, ya se ve. Yo estoy en el hub. Bueno, a lo mejor os tengo que invitar. Yo también, habrás que invitar. Sí, sí. Pero si estáis en el hub, debería haberos. No, yo no estoy en el hub. Ah, vale. De todas maneras os invito y ya está. Sí, si no hacemos en marcha la persona. Eh, invitar la partida. A ver, invítame. Invitar la partida. Invitar la partida. Invitarme. Invitar la partida. Veréis, soy un payaso. Invitar unas escaleras. Unirme. Vale. Me avisa el módulo y todo que me has invitado. Vale. Vale. La cosa es que no estoy escuchando el streaming. Y ya se habrá pasado. Esta... Ah, bueno, va a ir ya. Pero es que no estoy escuchando la música, ¿sabes? Bueno, voy a cambiar ya, ¿vale? Te lo he puesto en silencio, así que. Vale, venga, pues cambio ya. Muy buenas, chicos. ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos. Buenas, buenas, buenas. La verdad. Bienvenidos. Eh. Bueno, vamos a presentarnos, ¿no? Porque esto va a ser un poco diferente. Hemos tomado el control. Esto es un... Ha sido... Esto ha sido un golpe de estado. Hemos tomado el control del canal de crimen. No sé si se escucha, ¿eh? No se me oye. No se escucha, no se escucha. A ver, ¿no se me oye? Ahora, ahora. Ahora se me oye. Vale. Muy buenas. Muy buenas a todos. Esto es un golpe de estado. Hemos tomado el control del canal de crimen. Lo hemos extraditado. Ya no está, ya no es su canal. Ahora es nuestro. Nos lo quedamos. Y ahora vamos a hacer cosas como... Jugar a juegos de estadia. Se lo hemos robado. Eh... Noticias de estadia. Eh... Cosas así... Novedades. O sea, lo nunca he visto en este canal. Exacto. Así que... Vamos. Loco, loco. Loco, loco. Asombroso, podría parecer. Bueno, eh... O sea, no se me ha escuchado... No se me ha escuchado hacer la invitación de crimen. No, venga, va, otra vez. Venga, todos a la vez. Una, dos, tres. Muy buenas, amigos. Bienvenidos. Bienvenidos. Eh... No sé si nos estará viendo aquí jugando con su canal. Aquí como si... Jugando con su canal. Sí, claro. Es lo que estamos haciendo. Somos los niños que se quedan solos en casa un fin de semana. Y saltan en la cama, en el sofá y empiezan a... Exacto. Y comen chuches. Eh... Bueno, vamos a explicar un poco a la gente lo que está pasando hoy. Expliquemos la inversión oficial. Sí. A ver, eh... Bueno, crimen, para el que no lo sepa... ¿Hoy no está? ¿Hoy no está? ¿Hoy no está? Está de vacaciones sillas. Eh... El que se fue a Sevilla perdió su silla. Claro. Que también se lo merece, eh... Muchacho, que puede hacer vacaciones. Gracias. Y, bueno, pues hemos tomado el control nosotros y del canal. Exacto. Así que no vais a ver jugar a Krayta, porque en principio el lunes pasado tocaba podcast y hoy, que no hubo, y hoy tocaba juegos. Así que qué mejor que seguir un poco la rutina y hoy tenemos juego también. Juego de Krayta. Exacto. Vamos a jugar en Krayta a cosas de Krayta. Que, por cierto, para que no lo sepa, ese señor que habla ha hecho varios juegos en Krayta. Y es un crack. O sea, que jugaremos alguno de esos juegos. Para que los veáis. El payaso que estoy viendo en cámara ahora. Jajaja. Ese. Ese señor. No. Este, este. Ahora, ahora. Este señor. Ahí, ahí. ¿No? Bueno, estaréis por el hub, imagino. Yo estoy en el hub. Me has invitado. Sí. ¿Dónde estás? Sí. Exacto. A ver, yo veo... Un payaso aquí. Hola. Aquí está el payaso. Yo estaba cogiendo... Yo estaba cogiendo... Y Sokan. Ahí tenemos a Trostech. ¿Dónde estás, DKM? Está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí. Ah, vale, vale, vale. Vale, vale. Bueno, pues voy a hacer algo que siempre hace crimen, ¿vale? Cuando comienzan los streams, que es saludar a la gente del chat, que no lo hemos hecho. Ahora, ahora. Así como a poco. Muy buenas, Moisés. Muy buenas, Seno. Muy buenas, Potencia de la Nube. Bueno, DKM que está por aquí. MrNobody, muy buenas. Eh, Pau Ferrer, que también está por aquí. Eh, ya creo que no hay nadie más que saludar. Así que gracias a los que estáis aquí de inicio. Gracias a los que habéis dado like, porque no sé por qué había empezado el stream con dos de Snakes. No me hemos empezado. Acojonante. Es que no le gustamos nosotros. O sea... Yo le doy un beso a esa gente. Ah, eso. Le doy la mano, ¿no? Bueno, eh... Sé que hemos hablado un poquito, que vamos a jugar algunos de mis juegos que he hecho, ¿vale? Y que, bueno, hay uno de hecho aquí en el Hub, que es este que pone Mechanical World. Ojo, eh. En portada. En portada el jueguecito de aquí del amigo. Que lo sepa. Pero antes... Antes de empezar por aquí, yo os pongo que comencemos con el Hub, ¿no? Ya que está aquí el Hub. Vamos a enseñar a la gente el Hub, porque mucha gente no habrá jugado a Crytta apenas. No. Y bueno, ahora mismo están con un nuevo pase de batalla, ¿vale? Que se llama Neon Coast, como pone en la entrada más o menos. Y bueno, va un poco sobre tema playero, ¿no? De cosas de playa. Y te pone aquí una pequeña demostración de assets de lo que hay en esta actualización. Pero hay muchas más. Y bueno, tenemos este pequeño parkour aquí. Que una vez comienzas, pues se termina por el otro lado. Y tendríamos la tabla de clasificación, la leaderboard, aquí al terminar. Y como podéis ver por aquí en el chat. Bueno, voy a poner un momento una pantalla para que la vean más grande. El que mejor la ha hecho es con 37, con 7,99. Así que... Oh, qué bien. Vale, pues nada. Hacer 35, ¿no? Ah, vale. Me he puesto encima y he empezado. Vale, nada. Si te sabes, no se quita. Así que no pasa nada. Así que... Bueno, voy a empezar yo, ¿vale? Si queréis. Así te vemos, vale. Está yendo un poco mal, no sé por qué. Pero bueno, algo será culpa mía. Algo pasará. A ver. Voy a cerrar las cosas. Yo estoy acostumbrado porque todos los días cambia, ¿vale? El parkour. Pero prácticamente los assets que hay para el parkour son los mismos. Así que bueno, voy a empezar yo para que me veáis. Y luego cuando termine... Uy, a mí me ha caído al agua. Pero no me mata, así que da igual. ¿Puedo empujar a caerme al agua? Eh... O... Y... ¡Uy! ¿Qué ha pasado aquí? No sé. A mí me ha pasado algo raro, pero no era lag. Me he quedado aquí. Me he quedado con un Nintendo. Bueno, creo que el agua va a aprovechar como atajo, ¿eh? Para ir mejor aquí en el parkour. Ah, se puede usar, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. La nube... El... ¿Qué? Ah, vale. El 37. Venga, vamos. Que todo el mundo pueda jugar. O que son bases, o que los han regalado con el Pro, por ejemplo. Exacto. Tenemos todos los juegos. Claro. Bueno. Pero iremos cambiando, iremos cambiando. Eh... Que pollinos. No han dicho nada de códigos de la Premier, ¿vale? Bueno. Vamos a ver a Trustech, que ya se ha metido, ¿vale? Lo tenemos por ahí. Me va... Me va... Voy a intentar seguirle para que se le vea en cámara desde el agua. He caído el agua y ahora no sé salir. Ahí, ahí. Salta, 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 salta. Puedes meterte ahí. ¿Cómo salto? Espérate. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Salta, salta. Ahí, ahí, ahí. Ahora. Ahí, ahí, ahí. Vale, es para allá. Eh... Eh... Saltando. ¡Ay! No se agarra en el salto. Sí se agarra. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que tienes que pegarte bastante. Pues lo que pasa es que soy un poco torpe. A ver, pero es acostumbrarse a la mecánica de agarre y creta, ¿eh? Sí. A ver. Vamos a ver a Truster. También que me está yendo un poco mal a mí. No sé por qué. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. También me agarro mal. Yo estoy aquí para ver de Truster. ¿Cómo te agarras? A ver cómo me sumerjo. A ver. ¡Ojo! ¡Oh! Ahí estamos. A mí esa me parece complicada. Yo siempre me acabo tirando el agua aquí. ¡Uy! ¡Qué realización, eh! ¡Guau, madre mía! ¡Eh! ¡Lo he pasado! Siguiendo a Truster, ¿qué? Sí, sí, sí. ¿A ti te cuenta también? ¡Oh! Vaya. ¿Cómo que se me cuenta? ¡Uy! Una cabecita se ve por aquí. ¡Hola! ¡No que fue por aquí! Vale, me voy a ahogar. No, no. Tienes que irte por aquí. Por aquí. Por este lado. Me está... Me está yendo fatal. Pero bueno. ¿Ahora para dónde hay que ir? Por aquí. Agáchate. Ah, por aquí. Vale. Sí, sí, sí. Madre mía. Que desgaste ahí. Parece que no hay juego en mi vida. ¡Eh! Ahí sumergí. Pero uff. Hay que meterse por los agujeritos. Vamos a ver. Me brillan las suelas de los pies. Tienes neones. Neones. Vale. Me he vuelto a liar. Madre mía. Si viene lo que veo. Me está yendo fatal. Me está yendo fatal. Algo debo tener en el ordenador que me está ralentizando todo. Ver tenemos. Casi que tranquilo. Sí, sí. A ver. Venga, llévame. Bueno, bueno. Ya está. Ya está. Ya ha visto la salida triunfal, ¿no? Encima del... ¿Y te sale el tiempo? Ah, ya la acaban. Eh, sí. Mi mejor tiempo he hecho. Uh, dos minutos trece. Jajaja. Bueno, bueno. Venga, va. ¿Dónde está DKM? Vamos a ver. Empiezo, eh. Que se te vea. Venga, va. A ver si estoy en el top. Sí, a dos minutos vamos. Dale ahí, dale ahí, dale ahí, dale ahí. DKM, dale ahí. Yo voy a seguir investigando porque me hace cosas raras. Yo te sigo, DKM, yo te sigo. No pasa nada. Yo sigo el cámara. Espera que te he perdido, ya está. DKM va picado, eh. Él quiere... Muy bien, muy bien. Él quiere ir rápido, eh. No se lo pide. Muy bien. Míralo, míralo, míralo. Está caído. Desapareció. Sube. Sube ahí. Sube. No sé ni dónde está. Sube, 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 sube. Pero, ¿por qué no sube? Sube, sube, sube. No. Ahora, ahora. El tiempo que ha perdido DKM ahora mismo. No. Ostras. Ahí va. Ahí va. Ahí se pasó de salto. Vaya. Dale ahí, DKM, dale ahí. A ver, a ver. Vamos a ver. Depende de por dónde parezcas, tiene un puesto que te puedes agarrar o no para no hacer trampitas. Ah, claro. Por ejemplo... Hostia. Pero, ¿por qué se pasa de largo, tío? Bueno, tú sigue nadando hacia delante y ya está. Sigue nadando. Así no pierdes tiempo. Sigue nadando. Las zonas rojas están en una pared invisible que no puedes pasar básicamente para que no hagas trampas. A ver, un segundo. Y esta zona siempre la hago nadando básicamente para no perder tiempo con eso. Venga, DKM, venga, venga, venga. ¿Cuánto llevas? Tengo lo que tú puedes. Tengo lo que tú puedes. Baja, baja, DKM, venga, que te dejas un agujerito aquí, aquí. Pero... ¿Dónde es? Hola. Madre. Te veo perdido, eh. Te veo perdido. Hombre, es que es la primera vez. Para todo y una primera vez, DKM. Sí, sí. Ahora. Bueno. 1'58. Vaya. Bueno. Qué paliza. Puedo ponerme como campeón del podcast aquí ahora mismo. Ahora mismo, pero vamos. Un poco de trampas porque ya me lo sé. Porque nada. He subido de nivel, de pase batalla. Vamos a ver qué me han dado. Yo estoy teniendo un... Me va fatal. Estoy por cerrar y volver a entrar. Prueba a ver, eh. A veces estoy a comprobar hacer la pestaña y volver a entrar. Que a veces son esas cosas, eh. Vamos a ver. O si no, cierra Google como tal. Eh... Una pregunta. ¿Cómo va el multiplataforma? ¿Cómo puedo agregar agente? Moisés, si te refieres en Kraita... Eh... No sé muy bien cómo se agrega agente de otras plataformas. Yo juego tanto en Stadia como PC. Pero sé que, por ejemplo, si estamos nosotros en el Hub y te vas a actual... Si no me equivoco, actual... Eh... No actual, no. A social, perdón. En social te aparece gente con las que he jugado relativamente poco o con las que has coincidido, ¿vale? Mira, reciente, aquí. Y aquí saldría la gente que está en el Hub mientras yo he estado. Y así me podrías agregar. Y así te aparece. Si aparece con este logo, es de Epic Games. No sé si es el ratón, ¿sí? Y si aparece con el logo de Stadia, pues es de Stadia. ¿En Far Cry 6? Pues no lo sé, Moisés, no lo sé. Eso no lo desconozco. Más que nada, porque Far Cry 6 no lo tengo aún y no sé cómo funciona en mi utilatáforma con Ubisoft. Pero debería ser relativamente fácil, eh. Aquí está Cry 6 diciendo que grandes sois, que mayores os habéis hecho. ¡Hombre! Se aprende siempre del papá grande. Pero no sé, Moisés, es probar, es probar. Yo estoy aquí recoletando, no sé, cogiendo conchas. Eh, potencia la nube. Si sigues por aquí, obviamente no podemos tener todos los mismos gustos. O sea, a ti te puede gustar al Cry 3 y a otros sí. Nosotros queremos jugar a todos los juegos de Stadia que sean accesibles a todo el mundo. ¡Ey! Un minuto. Ya me va bien. Perfecto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Genial. Obviamente eso es nuevo. También pero de Halloween. Y aquí me he hecho una pequeña casa encantada. ¡Uh! Una isla de aire. Me ha gustado mucho. Vaya. Y es que está, por ejemplo, al entrar... Tengo 10 puntos. O sea, qué chulo. Aquí tenéis unos premios, ¿vale? Que se me olvidó deciroslo. Aquí en la pantallita. Os dice que si recorrer la casa abrujada, os dan la cara que tengo yo. Ah, mira. Y si la completáis, os dan esa skin del payasete. Eh. Si lo completáis, las 15 llaves. Que es un poco complicado de encontrar porque están escondidas, pero... Pero tú sabes dónde están. Yo sé dónde están. Pues ya está. Es que es fácil. ¿Y sabéis cómo nos vamos a ver aquí dentro? Eh, una llave. Una llave. Ya tengo una llave. ¡Uh! Fantasma. Pero hay varios aquí, ¿no? O sea, uno que pone aquí Escape Room... No, lo que hay fuera son juegos que ha hecho la gente del año pasado de... Vale. Dejarlos. Vale. Bueno, ya estoy entrando aquí. Aquí dentro, nos veremos como fantasmas, ¿vale? Ah, yo te veo como un fantasma. Claro, no nos veremos los nombres ni nada, pero bueno, nos veremos como fantasmas. Vaya. Tengo dos llaves. En la sala principal hay creo que dos o tres llaves, ¿eh? No lo recuerdo bien. Ah. Pero yo solo he visto una. O sea, ha cogido una. Pero yo... No lo recuerdo bien, ¿eh? Yo solo veo un fantasma. No, que tú estés que has ido para adelante. Ah, yo es que ya he avanzado. Vale. Vale. Pero bueno, es mirar. O sea, es para que la veáis más que nada, pero bueno, es ponerse a mirar de todas formas. A ver, a ver, a ver. Hay algunas muy escondidas. Ese fantasma que vemos por ahí es el señor de KM que le vemos que parece que va pegando saltos. Ostras. Una araña. Una araña. Qué efecto, algo más curioso. Cuando pasas por a... El de la escalera cuando la subes también. Te pone un acordeón. Sí. Y el señor que vemos aquí como un fantasma sería el señor Trustek. A no ser que sea otra persona que está aquí. Sí, soy yo. Vale, es Trustek, es Trustek. Se puede abrir puertas, la verdad. Son las que están abiertas. Sí, son las que están abiertas. De todas maneras, si intentas abrir las puertas, se hacen soniditos. ¡Ey! Mirad al espejo. Sí, eso. Pero es un esqueleto. Es tu futuro, yo. Tú, futuro. Tú, futuro. Yo estoy intentando coger las llaves. ¿Ya está? De una es complicado conseguir las llaves. Sí, o sea, es cortito como tal la casa. Pero entonces me he dejado todo. Y... Ah, vale, ya las veo, ya las veo. Me he dejado todo porque solo tengo dos llaves. ¿Dos llaves? ¡Uh! Pues no son fáciles de ver, eh. ¡Uh! Madre mía. Si no me equivoco, aquí arriba hay una. A ver, tengo... A ver, espera, voy a volver a... Voy a volver para abajo, a ver si veo alguna. ¡Ah! Ahí hay una. ¡Eh! ¡Qué hacha! ¿Pero cómo se sube ahí? Si no me equivoco, eh. ¿Cómo se sube ahí? Por aquí, por el lateral. ¡Ah! ¡Qué mago del parkour! ¡Por favor! ¡Demasiados parkours hechos ya en Kraita! ¡Qué mago del parkour! ¡No! Ya he resalido. Bueno, da igual. Bueno, vuelves a entrar a la persona. A ver. Y en la sala del inicio, no sé si hay una o dos. O sea, dos o tres. Dos seguro. Aquí, vamos a ver. Ah, vale. Las que he cogido ya las tengo. Sí, hay dos. Hay dos, sí. Vale, yo tengo una. Yo tengo cinco llaves ya. De la sala de abajo, digo. Oye, aquí hay una. Ah, aquí está. Joder, estaba en el techo que es el suelo. Sí. Vale, tengo dos. Las dos de abajo, digo. Aquí hay otra. ¿Dónde está? ¡Eh! Ese señor tiene una llave como hacha. Nada, si te pones ahí y le das a la E y la coges ya. Sí, ya está. Vale, a esto le da susto, pero solo hay que seguir avanzando. Ya está. Hay ratas. ¡Eh! Otra ya hay aquí. Ya he encontrado otra. ¡Ay no! Arañas, arañas. Por eso te digo que rata no sé, pero arañas hay. Arañas sí, arañas hay. Por cierto, gente del chat, ¿cómo os gustan más las cámaras? ¿Cómo están ahora así en línea vertical o así en horizontal? ¿Cómo os gusta más? Por saberlo. También depende del juego, ¿no? Claro. Al ser poquitos, en horizontal queda bien. Claro. Ya, ya. Por eso. ¡Eh! Puedo tocar el piano. Cuidado con el copyright. Eh, a ver. O eso ha olvidado. Uy. Y esta casa es creada por los creadores, ¿no? O sea, lo han hecho ellos. Sí, el creador, como su nombre indica, ha creado la casa. Ha creado, ¿no? Exacto. El creador de Kraita ha creado la casa. Se lo ha querido poner a huevo a Trusted. O sea, que bueno, en el espejo este te ves como un esqueleto. Como un esqueleto, sí. Bueno, yo me quedo aquí posando para la gente a ver. Eh, ¿te gusta más antes, eh? No, en plan vertical te gusta. Se puede poner. De todas maneras, no he utilizado reglas, así que no están cuadradas ahora mismo en horizontal. No están muy cuadradas de espacio entre unas y otras, así que casi que me prefiero en vertical. Ah, y aquí ya salgo de la casa. 8 de 15, pero si estoy al final es... Jolín. Y 8 es 9. 9 de 15. 9 de 15. Aquí hay una, eh. No sé quién está aquí donde el esqueleto, pero hay una aquí. ¿Dónde? Estoy viendo una que está encima de un árbol. ¿Cómo llego ahí? Saltando. ¿Cómo llego a ese árbol? Madre mía, que escondidas. Como que en el árbol no hay nada. Al final de todo, o sea, afuera. No, 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 que en el árbol no hay nada. Están todas dentro de la casa. ¿Cómo que no? No, no, no. Yo sí la veo. Claro, tú no, ¿por qué las cogiste ya? No, no, que yo en el árbol no he cogido ninguna. Por eso te digo que no sé qué. A ver qué ves tú que veo yo. Yo ahí veo una llave. Justo donde están mirando ahora. ¿Aquí en el árbol este? Sí, yo también. Sí, de hecho lo estoy viendo. Es cierto. Pues estará jugada porque yo he cogido... No, no será del reto. Será un adorno. No, pero más que nada es que yo no la veo. Ah. O estoy ciego y no la veo. O sea, o estoy ciego, ¿sabes? O hay que tirarse por algún lado para llegar ahí. Tiene que ver. Porque ahí no se puede entrar. No se puede, ¿no? Uy, vaya. Me he metido en el Ternal Escape. Sí, lo he visto. Ha desaparecido según se ha acercado. Sí. Sí. A ver, ¿cómo salgo? Ha dicho adiós. Nada, tendrás que esperar a cargar y luego ya te puedes unirnos otra vez. A ver, voy a pasar otra vez. ¿Tengo que volver al hub? Sí. Sí. Pero mejorarlo uniéndote a mí. A lo mejor desde Stadia si te deja. A ver, te invito otra vez. Invítame. Invítame. Te invito otra vez. Esto es una trampa. A ver, social. Estatustech. Invierno. Ah, que ya estás en el grupo. No sé. Pues te puedes volver a unir, creo. A ver, espera. ¿Vuelvo al hub? Para los de Krayta estás en el juego. O sea, estás en el grupo. Sí. ¿Cómo vuelvo al hub? Me quedan cinco llaves. Jugar. Como la leche. Hola, soy Kitana. Los guapos da igual cómo se pongan porque quedéis bien de las dos más. Muchas gracias, Kitana. Qué bonito. ¿Cómo vuelvo al hub? Sí. Sí. Uy, tú, el fantasma este. Qué mal rollo. Me ha dado momento aquí al acercarme. Jaroña, qué jaroña. Eh, en el escape. En el escape. Perdona. En el escape y por abajo a la derecha te tiene que salir algo de volver al hub. A ver, es que estoy... A ver, estoy viendo la casa encantada con el eternal escape ahí. Pero no... Ni va para adelante ni para atrás. Te estoy viendo a ti, Ethan. Vamos a ver. Mira que cierro y vuelvo a entrar. Qué raro lo que te ha pasado, eh. Sí. No pasa nada. Algo así. Efe cinqueo. Y lo arreglo. Efe cinqueo. Efe cinqueo. Y ya estaría. Ahora... Ah, pues no. Vuelvo hasta donde estaba. ¿Pero estás en el hub o estás en el juego ese? Estoy... No. Estoy viendo la casa encantada. Como si fuera un espíritu yo porque no puedo moverme. A ver, open menú. Bueno, juego. Pues... Bueno, no pasa nada. Voy a... A ver, entro a un juego. Sí, te espero. Claro, sí, sí. Eso ya está. Qué raro. Sí. A ver. Es que no estoy... No hablo, estoy concentrado. Buscando llave. Ya, ya te veo. Ya tengo todo concentrado. Ya ves. Ehhh... No sé, si quieres te hago el recorrido para que las consigas. ¿Quién están las escaleras para ver esto de KM? Sí. Yo sí. Ahí he visto uno ahora. ¿Abajo has cogido la de abajo de las escaleras? Sí. Vale. Juego al juego para salir de aquí. Ehhh... ¿Has cogido la que está en el piano? ¿En el piano? Yo no he visto ninguna. A ver. Vale. Yo tampoco la había. He abandonado al grupo. Sí. Me sale que has abandonado. Ahora salgo y vuelvo a entrar y me vuelves a invitar. ¿Dónde? ¿Eh? Aquí, aquí. En el lado. En el borde. Ah, ostras. Jolín. Qué cabrón eso. Jejeje. Eso va. 12 de 15 tengo. Vale. ¿Has cogido la de la estatua dorada? ¿Te invito ya a Trustek? Ehhh... Sí. ¿Cómo vuelvo al hoop? Bueno, te invito directamente a la partida y a... Te debería llevar. Perfecto. Vale. En esta estatua la has cogido, ¿no? Sí. Vale. Aquí, ehhh... Murirme. Mira por detrás de los sofás o cosas así. Por aquí, no sé. Vale. Por aquí, creo que esto suena haber cogido DKM. Por aquí, sí. Había cogido de la mesa, creo. De arriba. Aquí arriba había una, creo. Por aquí detrás de los bichos esos. Sí. Había una aquí. Había una, detrás del esqueleto, ¿no? Había una. Vale. Aquí arriba, imagino que has cogido la que está encima de la cama. A ver. Voy, voy. ¡Un coche! Está en el hoop. Voy para allá. A ver. Sí, aquí arriba ahí. Ahí está encima de la cama. Sí, sí. La de encima de la cama, sí. Ya he cogido. Detrás de esto verde. A ver. Buscando, buscando. Buscando. Detrás. Detrás de esto verde. Del sillones. Este sofá. Ah. Joder. Cabrones. Están, vale. Eh... Y aquí no recuerdo que hubiera ninguna, la verdad. ¿Cuántas llevas ya? Trece de quince. Me quedan dos. Hostias. Es que claro, yo no me acuerdo de todas, ¿sabes? La cosa. Qué rolla. Están todas a la vista, ¿verdad? No se puede... No, no, no. O sea, a ver, sí. Están a la vista, pero que pueden estar detrás de objetos que no lo ves. Sí, pero no hay que abrir puertas, no hay que abrir cosas, ni nada. Que yo no acuerde y que recuerde bien, no. Vale. A ver, yo tengo, a ver si encuentro una y sé cuántas tengo. Ostras, hombre, ya por dos. Qué rabia, ¿no? En el inicio yo creo que encontré más de W2, ¿eh? Me suena que... En la lámpara que es como el techo suelo. Si salgo de aquí puedo volver a entrar, ¿no? Ya está. Si le das a la R vuelves al principio y listo. Eh, bajo la mesa hay una. Estoy dentro, venga. Vale, tengo once. Aquí... Vale, pues en el piano tiene que haber una, en un lateral. Se ve poquito. A ver, aquí se ve algo. Tu... Tengo el fantasma en la cara, sí. Eh, me he bugueado. Ay, ya está. Vamos a ver qué sale. Aquí he pillado dos. Pero... Vale. A ver, yo estoy... ¡Ey! Uy, he llegado al baño y no he visto ninguna. En el baño... Vale. Hay un sofá en la sala del espejo del esqueleto. Hay un sillón de esos, verde. Que detrás tiene una llave pegada a la pared. ¡Hala! ¡Jolín! Pa' verla. Esa es de las que me acuerdo complicado. Pa' verla cogido. Luego... Si vuelves... Vuelvo... Por aquí... Detrás de un esqueleto... Si no sé si la has cogido. Sí, ese lo tengo. Vale. Esa que decías este sofá. No recuerdo, eh. No, no, pero... Puede haber debajo de un sofá o algo, eh. Mirar bien. Es que yo también miraba así, en plan de reojo, mirando los bordes. No recuerdo todas, como tal. Yo no sé cómo va a hacer un videotutorial para sacar trofeos. Sí, de las llaves. Para sacar trofeos. Están aquí. Un videotutorial para sacar trofeos increíble. Es una guía. ¿Cómo conseguir las 15 llaves? Exacto. Y estamos aquí media hora. Evento de Halloween. Ya sabes, Kriven, ya sabes. Anota, anota. Porque aquí en esta sala... Yo no he sacado en esta sala. No, no. Aquí en esta sala no hay. Yo también me rayo mucho con la sala esta que gira de lado a lado. No, no. Ahí sale nada. Yo también estoy mirando como un loco. A ver... Tarde media hora, eh. Más o menos. Con encontrar todas. ¿Media hora? Madre mía. Pero, ¿qué es eso? El Dark Soul de las llaves. Sacar la llama. A ver. Vamos a ver. Yo aquí... Están todas. Voy a ir a la sala. En esta pared no habrá. No, en el fantasma. De los cuadros. Eh... Suben y bajan los cuadros. No, no. Yo también ahí. Tampoco hay. Lo que sí hice fue buguearme con los cuadros para atravesar el techo. Yo sí que lo he visto. Ah, verdad. Yo también de repente he salido en un sitio raro. Digo, ¿esto qué es? Es que por el techo, vale. En esta lámpara... Mira. ¿No habrá aquí dentro? No sé. No. Mira, a ver. En algún cuadro que sube y baja. No, no, no. O no debería, eh. Es que no lo recuerdo. Si lo hay, no lo recuerdo, eh. Yo creo que no. Jolín, que solo nos faltan dos, ¿no? O tres. Sí, a mí dos. No puede ser. Que no las estamos viendo. Es que mirar así en plan los muebles pegados, ¿sabes? Por detrás, así pegando la cámara, por debajo. Sí. Eh, detrás de la estatua hay una. Ah, vale. Pues sí. Esa sí. Vale, tengo 13. Me faltan dos. Ah, y aquí hay una. Debajo de la mesa. Ah, esa no la habías visto. ¿Cómo? Esa yo la tengo. Pues me queda una. Debajo de la mesa. Esa era fácil, eh. Sí, sí. Yo pensé que la había escogido, por eso ni la he nombrado. No es así. A ver, es... De dentro de la cama... Es bueno... Te has dicho que aquí había una detrás de dónde? De un sofá. De un sofá. Ah, sí. De los verdes. De ese lo he sacado, sí. Un diván. Claro, yo, como ya no la veo, no puedo ir, claro. ¡Claro! Qué rabia, ¿no? Si no te acuerdas no sabes dónde está. Tú tú, 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 si, esa la tengo vale y aquí es que no me suena en el baño que hubiera en el baño la de la cisterna ah, de la cisterna había una ah, ostras, espérate que es que la de encima de la cama no la he cogido antes me la has enseñado pero no la he cogido, no sé por qué vale me falta una a mí también, que rabia será la misma, yo creo eso espero, porque si no sino que hago una cojina diferente y verás tu el lío para ayudarnos de la mesa esta donde está el espejo con el esqueleto si, debajo ya está, tengo las 15 ya está, aquí debajo de la mesa no debajo de esta mesa pues yo ya la tengo pues ¿dónde está la otra? vale, venga pues dime dónde está la que me falta me ha gustado el pues pues no sé cuál has cogido tú que yo no tengo a ver, espera si quieres empezamos desde el principio aquí detrás de este sofá sí, ¿no? encima de la cama también encima de la cama sofá bajo la mesa no sé si había no, aquí no no ¿dónde? 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 es que aquí no, en verdad que no me suena aquí haber cogido también el baño no me suena el baño, la de la cisterna lo único que me acuerdo si quieres aquí, al principio al principio yo he cogido dos así fáciles ¿principio de qué? al empezar abajo voy abajo dale la R y hasta lo menos no, me tiro así de vuelta así la veo por casualidad mira, aquí que soy yo, que soy yo, que soy yo no eh, parece que está dando la vuelta entera creo eh, sí, es que quiero marearme ¿dónde estás? ah, en la sala del mareo no, ahí no no, 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 ahí no a ver joder, me voy a vale estamos todos en el hall estoy en el hall sí aquí abajo me quedo fuera yo para no liaros con los phantomachs vale, aquí abajo aquí abajo tengo la de aquí detrás la tengo yo no sé si había cogido una por aquí arriba fíjate bien, por arriba o algo yo aquí dos he cogido seguro si no tres yo creo que son tres aquí porque me suena a que a mí en un cacharro de estos había una llave luego la de la lámpara y yo no sé un sofá o algo tío por aquí puede que me suene por el techo bueno, techo suelo puede que lo tenga ya lo que pasa es que no me acuerde el esqueleto este tenía una el de la derecha el caballero será el caballero, perdón sí, esa la recuerdo vale pues de ahí ya está sigue recto seguimos por el luego, aquí detrás había una aquí otra vez no veo nada igual ya la tengo y si no debajo de la mesa por aquí también es que a mí me suena que me ha dicho Izan uno por aquí detrás de este mueble o de este mueble yo ahí no he dicho nada ¿no? no no, pero que haya una puede ser que yo no me acuerde o detrás del baúl este o yo que sé o de la lámpara sí, en el baúl había una de esa me acuerdo vale, aquí aquí había una sí vale y el piano había una detrás del piano ¿verdad? o algo así era sí, en un lateral ¿pero visible o muy escondida? no, aquí, aquí a la izquierda a la izquierda en el hueco pegando la cabeza se veía ah, espérate ya, esa es pues ya estaría ya está espera que la coja si puedo levantar tienes que ahí exacto ajustar jolín es que esa no se ve y cómo ajusto a ver cómo llego ahí si giro la vista gira la mano o no nada que le toque un poco y ya está con que salga el pulsa a la E o bueno ya está ya está conseguido madre mía a ver cobra tu recompensa ¿dónde? ah, ¿qué hace el Billy Jean? no hay que salir de la casa ah, que llega con un derrape vale vale ¿y dónde cobramos la recompensa? en el Star le he dado Star y en el Star Star o no Star ve recompensas vale pues ya ha salido vale ya está pues ya estaría ya tenemos el este hecho ya está y esta es la guía de cómo conseguir las 15 llaves muriendo muriendo en el intento fácil y rápido lo hemos ido rápido sí, claro venga, ¿dónde vamos? vamos a algún juego de verdad ¿Izan? ¿Izan no está? Ah, ¿Izan ha desaparecido? Uy, ¿Izan se fue? y se ha caído al directo con razón digo me queda masillo a ver ostras pues a ver si podemos recuperarlo no hemos avisado de que se podía caer ups pues nada hasta se ha caído y no tenemos no tenemos clave internet se le ha caído internet ostras ostras pues espérate a ver si puede retomar y claro a ver la gente no sabe nada no se puede volver al chat ha acabado hola el directo se ha acabado nos ha caído internet ¿qué está poniendo? ¿un tuit? no en el chat por si queda alguien pero no creo que no queda nadie no pero pero saldría en el chat en el chat del directo todavía está creo o sea aún se puede escribir y funciona en teoría pero pero sale como si ya hubiese cortado claro el directo ha terminado así bueno nos ha dado tiempo hacer el yo he pensado digo sí que lleva callado rato a ver por favor qué desastre pongo un tuit sí que ha debido ser cosa de Halloween que no ha querido que terminemos no sé hasta cuándo se habrá visto vaya tela vale pues nada hasta aquí en principio bueno pues vamos a ducharnos no hay con la familia voy a hacer radio directo también pero nada ha sido un directo interesante cortito pero bueno vale eso es que la ita mola mucho jugar juegos vale pues chao chau 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 chau